Hola amigos como estan? Saludos a todos ustedes, bienvenidos de nuevo a otro nuevo segmento de Farandlawn YouTube Bueno, aqui nuestro amigo William Valdez, se acuerdan de William Valdez que fue despedido de Univision Que el se fue de visita, se fue a un viaje largo y hubo mucho video, hubo mucha noticia sobre eso Entonces, el regresa ya a Florida y aqui esta el video donde el habla sobre su viaje, empezamos Bueno amigos, si aqui como ustedes pueden ver el aqui en este video, como el tiene tambien su canal de YouTube Si ustedes no lo estan siguiendo todavia en YouTube, siganlo, aqui esta el canal de el, se llama William Valdez Ya tiene 8000 suscriptores en ese canal, yo estoy suscrito a el porque me gusta sus vlogs, me gusta como hace los vlogs Como el esta haciendo las cosas aqui en YouTube, como YouTuber me encanta el contenido de el Bueno, aqui el va a mostrar lo que, como la paso alla en Australia, el dijo aqui de que el estaba ya de regreso en Miami El ya esta en Miami, ahi descansando, pero el acaba de subir este video Ahora, entonces ya tiene 972 views hasta ahorita, si ustedes viven este video mas adelante Me imagino que va a tener ya los 1000 visitas de ese canal Pero de todos modos, chequen el video amigos, aqui se los dejo para que ustedes lo chequen Chequen el canal, el William Valdez, para que chequen lo que el paso, buen video, buen vlog que el hizo por ahi Y denle like, tambien suscribanse a este canal, porque vamos a estar hablando sobre todo lo que esta pasando Con todas las celebridades, con todos los canales de YouTube, y mucho mas aqui en Fernando Lawn YouTube See you soon guys, Victor Carabeo, hasta pronto, nos vemos pronto, see ya